Música Comencemos este video con este caso que fue subido por una usuaria de Reddit. Ella cuenta que este video fue grabado en el lago Shaver, en California, cuando había ido con su novio a acampar. En ese lugar estuvieron un par de días y, en la última noche, decidieron caminar por los campamentos y grabar el recorrido. Al regresar a su casa, se pusieron a mirar lo que habían grabado y se llevaron una gran sorpresa al ver que, sin querer, habían capturado algo perturbador. ¿Vas a ir conmigo a la derecha? En un momento de la grabación, se puede ver como una masa negra se materializa hasta que desaparece. Ellos dicen que, en ese momento, no vieron nada extraño. Esto los dejó impactados, ya que no podían entender qué era esa figura oscura. La figura parecía ser la sombra de una persona que estaba cayendo al suelo. Y ante esto, nos preguntamos si en ese lugar pasó algo trágico. ¿Será que alguien falleció allí en algún accidente? Sin dudas, hay más preguntas que respuestas. ¿Qué fue lo que estas personas grabaron en ese lugar? Un usuario de Reddit subió una grabación que impactó a la comunidad. En el patio de su casa hay una cámara de seguridad y un día estaba revisando las grabaciones, cuando se detuvo en una en la que veía algo que no podía creer. Podía ver una figura translúcida que merodeaba por su patio. Esta persona quedó totalmente aterrada, ya que no podía entender cómo había aparecido esa figura que iba desapareciendo poco a poco. Muchos espectadores dijeron que quizás la figura podría ser alguna criatura desconocida. Otros que, sin dudas, al ser algo translúcido, es un fantasma real. El dueño de esta casa dijo que es la primera vez que sucede algo así en su hogar y que ahora tiene miedo de lo que pueda estar rondando por las inmediaciones. Yo diría que esta grabación es una de las más claras de los últimos tiempos en cuanto a un suceso inexplicable se refiere. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que es un fantasma? ¿Quizás alguna persona de otra dimensión que sin querer se manifestó en nuestro plano? Este caso fue subido por una usuaria de TikTok, donde cuenta que sucedió en un cementerio en Gualeguay, entre ríos, Argentina. Ella y otra persona estaban visitando el cementerio cuando, en una parte donde había unos nichos, comenzaron a experimentar una situación que los impactó. Había un cartel colgado que se movía de una forma muy extraña. Igual yo por abajo no paso. Fíjate quién está por acá. Ellos no podían entender cómo se movía de esa manera. Comentaron también que a veces se detenía y volvía a moverse, como si alguna fuerza desconocida lo hiciera mover. Esto nos hace pensar si realmente en todos los cementerios ocurre algo como esto, pero que a veces no hay nadie que sea testigo de ello. Es muy extraño cómo se mueve ese cartel. Quizás pensaríamos que podría ser el viento, sin embargo, podemos escuchar que no había viento alguno. ¿Será que algún espíritu de ese cementerio es el causante de este fenómeno? Una cuenta de TikTok subió una grabación en la que una persona iba caminando de noche por una calle en Chapulhuacán, México. Mientras paseaba, descubrió algo que le heló la sangre. Al fondo de la calle notó que había una figura muy pequeña que, para él, parecía un niño, pero se veía completamente extraña. Así que sacó su celular y pudo grabarlo. Esta persona no podía creer lo que estaba viendo y se preguntó ¿qué hacía un niño en plena noche jugando solo en esa calle sin nadie que lo vigilara? Cuenta también que no quiso quedarse con la duda, así que regresó. Cuando se iba acercando, pudo escuchar que alguien había saltado en un charco de agua, pero cuando miró hacia allí, no había nadie. La grabación se hizo viral y muchos espectadores dieron sus opiniones, como que esa figura podría tratarse de un duende o del fantasma de un niño. Esta persona quedó totalmente aterrada y no sabe qué fue lo que presenció esa noche. Una cuenta de X subió una grabación totalmente perturbadora. Ocurrió en Crayova, Rumania. Eran alrededor de las cuatro y media de la madrugada cuando una cámara de seguridad estaba enfocando hacia un auto. Cuando de repente aparece algo que, para muchas personas que vieron las imágenes, es aterrador. Una criatura muy extraña camina lentamente al costado del auto, hasta que en un momento se tiene que apoyar en él para seguir avanzando. La figura parece llevar algo en su espalda o tiene la apariencia de una gran joroba. Muchas personas que vieron las imágenes creen que esta figura es un ser del más allá. Aunque algunos escépticos dicen que podría ser una persona en situación de calle. Este caso me recuerda a una grabación en la que una persona se había adentrado en una especie de zoológico en Rumania y pudo grabar también a una criatura muy extraña. ¿Será que Rumania está plagada de estas criaturas extrañas? Déjenme en los comentarios qué les parece que es lo que grabó esta cámara de seguridad. Esta evidencia fue subida por un usuario de Reddit. Era una tarde tranquila en el sur de Chile y un grupo de amigos decidió aventurarse por un sendero. Tras un par de horas de caminata se detuvieron para capturar el momento con una selfie. Al caer la noche uno de ellos revisó la fotografía que habían tomado y quedó totalmente perturbado. La imagen parecía normal a simple vista pero al observar más de cerca pudo ver que había una figura aterradora. Entre ellos se podía ver un rostro que daba escalofríos de solo verlo. Todos los que estaban presentes en ese momento quedaron impactados ya que nadie pudo reconocer a esa persona y tampoco había alguien desconocido con ellos al momento de tomar la fotografía. Entonces nos tenemos que preguntar ¿cómo fue que esa cara apareció en esa fotografía? ¿Será que un espíritu ronda por ese lugar y quiso salir en la imagen para que todos supieran que vaga como un alma en pena? Hasta el día de hoy estas personas todavía se preguntan quién era y seguramente llevarán esta experiencia hasta el último día de sus vidas. Si tenés material paranormal que quieras que publique mándamelo al whatsapp que ves en pantalla y si te gustó el vídeo dale like y suscríbete así me ayudas a que el canal siga creciendo y vos te sientas parte de él. Esto fue la huella del terror.